Primero revista, luego radio, ahora presentamos una nueva manera de informar, con entrevistas, personajes, hechos y todo lo que encierra el deporte de Buga, el Valle y Colombia. Esto es Faro Deportes TV, bienvenidos. Colegio Talentos, educación personalizada en preescolar y básica primaria. Matrículas abiertas, ofrecemos clases de danza, teatro, música, inglés, sistemas, natación, refuerzos académicos y guardería. ¡Atención, sí señor! Matrículas abiertas, Colegio Talentos, calle 11, 1632, teléfono 239-4274, celular 318-399-1290. Te esperamos en el Colegio Talentos. Continuamos aquí con las cámaras de Faro Deportes TV en el Campeonato Nacional de Volleyball Categoría Menores que se lleva a cabo en la ciudad de Buga, es el Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina, que ve este sitio que ha sido un lugar para hacerlos en el Campeonato Mundial hace poco en el 2013. Profesor Álvarez, ¿me recuerda su nombre? El derecho de arriba, entrenador, vóligo, en Río Ney. Bueno, profe, entonces, ¿cómo se ha sentido en la ciudad de Buga en los pocos momentos que llevan las pocas jornadas? Muy bien, siempre es agradable. Realmente, el club de junta, volei, siempre nos invita a jugar. El gol de tres veces con el tipo de mayores masculino, nacionales de clubes, he estado en límica con las niñas en 14 menores y de inmediato fuimos al llamado que nos hace Adriana siempre y el profesor y estamos acá, prestos a lo que nos prepara este torneo. ¿Cuánto tiempo trabajando este equipo, profe, en Río Negro? Bueno, este es un equipo que, aunque son niños muy jóvenes, lleva un cierto recorrido, con niños de 2, 3 años y con una buena experiencia a nivel de equipos de interconexión. Profe, han estado estas niñas en torneos, en eventos internacionales. ¿Cuál fue el más reciente? Me dice usted que Paraguay. Sí, estas niñas son campeones nacionales interconexión de categoría A. Este equipo de golpes tiene la Aces 2001 o todo. Es equipo que fue hasta la selección del Paraguay representando Colombia, ahora tuvimos el cuarto puesto. Son un grupo de traigo a otro lugar de más porque no está del mismo colégio a hacer selección, pero es un equipo que en su base tiene cierta historia y mucha experiencia jugando para hacer categorías jóvenes. El voleibol es una de las disciplinas que más cambios tiene en su proceso de juego. ¿Cuál podría ser la última modificación para poner al día a la audiencia en el deporte del voleibol? El voleibol todo lo que tiene viene cambiando, sí, en las normas. Ahora lo que habían hecho de corrupción hace poco fue debido a lo del toque de red. Estaban siendo un poco flexibles con el toque de red y esta vez lo último que fue la generación internacional fue volver a inscribir cualquier toque de la valla de la red es falto, obviamente, y de nuevo. Un tema general, profe, aparte del deporte, pero es una noticia que va a ser muy polémica por estos días. Los investigadores han dicho que les gustaría, proponen que la hora mundial sea la misma. ¿Usted qué opina al respecto? La hora mundial sea la misma. Complicada. El sol está en los hemisferios y todo el tiempo estamos volteando. Es muy complicado. No había escuchado ni siquiera esa idea de la hora mundial, pero bueno, no sé. Ahí lo pongo al día. Profe, ¿y el apoyo en Antioca y especialmente en el Río Negro? Bien, ahora estamos cambiando administración, nos ponemos mucho a su nuestro director, el licenciado, el doctor Eterna de Cardona. Nos está apoyando bastante ahora con el transporte y la avenida hasta acá. Gracias a la gente que se comprometió con la traída de este equipo, porque es costos. Hicimos desplazados en el Río Negro, en la Estabulla, pero gracias al apoyo del MIME, obviamente, y de la alcaldía estamos logrando salir a este territorio, que son bastante costos para nosotros. La última pregunta, profe, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quiere que en el 2019 los Juegos Nacionales se hagan en Antioquia y para eso, precisamente por esos días, ha presentado una propuesta en Coldeportes. Usted, ¿qué opina de que Antioquia vuelva a realizar los Juegos Nacionales? Sí, es hora ya, llevamos muchos años y se sede de estos Juegos. No hemos estado peleando, tenemos los Juegos Nacionales adecuados, tenemos de altísima calidad. Hay que hacer unos cuantos ajustes, como es el gobernador. Inclusive, es el que nuestro gerente, Jorge Cardona, estuvo también en la reunión, propuso reuniones a sus sedes. Igual pedimos también CERC, reuniones parlamentarias, etc. Nosotros como reuniones, aquí que nos estamos volviendo y pidiendo bastante sobre ellos para personas. El principal escenario deportivo de Río Negro, ¿cuál es? Somos el Estadio Alberto Brinzales, con el señor Gallo, con el profesor de Colombia, pues estamos al lado de un comisionero que es el Libertadino de Córdoba. Son dos escenarios muy buenos, son una pista de partida a ellos. En el campeonato de la Biblia, acá nos están en las condiciones donde constantemente encontramos los centros colombianos concentrados. Entonces, creemos que sí hay unos muy buenos escenarios. En el campeonato de la Biblia, en el campeonato de la Biblia, se congrega en el oriente por la altura, por la carrera de las vías. Entonces, en cuanto a canchas, escenarios, coliseos, en esta parte vamos a estar muy bien los escenarios. Profe, muy amable y feliz estadía en la ciudad de U. Muchas gracias, un saludo para todos. La información llega aquí en Parodeportes TV, estamos en el campeonato nacional de voleibol. Mucho más que recreación, muñecos Disney, payasos, recreación, maestros de ceremonia y animación profesional en fiestas familiares y empresariales. Además, organización deportiva y recreativa. Contactos, 238-1305-316-620-9311. Estamos en Bugavalle, Colombia, calle Quinta 963. Bugavalle, Colombia, calle Quinta 963.